Hola mi gente linda y bienvenidos un día más al canal. Hoy quiero hacer un vídeo sobre las tarjetas ICE porque tengo un videíto hace unos meses y he recibido varios comentarios a respecto de cómo funciona, cómo la puedo mandar a hacer, cuánto se demora, unas cuantas preguntitas y entonces decidí hacer un videíto explicándoles mi experiencia y lo que yo sé y he vivido con esta tarjetita. Esta es la CUC, esta es la de remesas, esta es la de remesas en la que yo tengo y bueno les voy a responder en este videíto unas cuantas preguntas y bueno espero que les sirva de ayuda para todos ustedes. Si te sirvió de ayuda algo que viste en este video pues te invito que me dejes un comentario ahí abajo y bueno también si te gusta el contenido que hago pues te invito a que te suscribas en el botoncito y eres parte de esta familia Cuman. Así que sin más, bla bla bla, vamos a comenzar. Yo tengo todo escrito aquí en el blog de notas, me apunté todo para que no se me vaya a olvidar nadita nadota. Entonces pues lo dividí en varias preguntas, ¿no? La primera que voy a responder aquí es ¿Qué es la tarjeta ICE azul de remesas? Que es esta de por acá que yo tengo. Bueno, la tarjeta ICE de remesas, esa es una pregunta que todo el mundo me hace que para qué, qué cosa es esa tarjeta. No, esa tarjeta es una tarjeta de remesas donde tu familiar que tengas en otro país puede de una manera más fácil, más relax, desde su casa muy campante, puede mandarte dinero a ti a través de esta tarjeta sin necesidad de que esa persona tenga que ir a un correo y sin necesidad que tú aquí, en la situación que estamos, que bueno, ya podemos salir a la calle pero en mi caso yo me la hice antes de que pasara todo lo de la pandemia y tal y bueno, esto me salvó la vida porque no tenía que ir a un correo a hacer una cola o incluso no importa que los correos estuvieran cerrados porque bueno, ya yo tenía la tarjeta eso era nada más ir, sacar el dinero y listo. No tenía que estar pendiente que si tengo que ir al correo que si tengo que ir allá, que si la cola, no, no, ya yo tenía mi dinero aquí, me lo ponían y yo iba y lo sacaba. O sea que es una comodidad tremenda, tremenda, tremenda para mí fue bastante cómodo y además es muy fácil y rápido, eso sí. Otra pregunta que también me pareció interesante es ¿cuántos tipos de tarjetas existen? Yo les voy a dejar por aquí las tres que yo sé que existen de estas, que son las ICE, ¿ok? Porque en este video estamos hablando de las ICE. Existe la no cash, que es simplemente que no puedes sacar dinero de ahí, ni mucho menos, simplemente puedes, es para poder pagar en, o sea, en tiendas y todo eso, pero que sean CUC, obviamente, aquí no estamos hablando de MLC, ni muchísimo menos. Esa. Después viene esta, que es la que yo tengo, que es la CUC, que es para extraer dinero, o sea, es remesas, te ponen dinero, tú lo extraes y listo. ¿Dónde puedes sacar dinero con esta tarjeta? En los bancos, en los cajeros, incluso en las casas de cambio puedes sacar dinero con esta tarjeta. He escuchado que puedes comprar con ellas en las tiendas de CUC, no sé, no sé, yo nunca lo he hecho, pero bueno, sí he escuchado que hay personas que lo dicen, así que esa información no se las voy a dar porque yo la verdad no tengo idea porque nunca les he hecho. Estoy hablando aquí de lo que yo, o sea, de mi experiencia con esta tarjeta. Entonces, otro tipo de tarjeta, la última es la MLC, bueno, la que todo el mundo está hablando ahora, la de las tiendas en USD, euros, todo eso, es esa, que es para comprar en las tiendas nuevas ahora en Cuba. Obviamente es la más nueva de todas, de todas, de todas, de todas, esta es la más nueva. Entonces, otra pregunta que me han hecho muchísimo, 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 muchísimo en ese videíto que, pues, se los voy a dejar por aquí arriba. Es un video random que yo hago, un blog, donde voy a buscar esa tarjeta. Hace cuántos meses, yo decía, no sé, tres, dos, pueden ser hasta cuatro, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, se los voy a dejar por aquí, pues, si quieren ir a verlo, ahí les enseño el banco donde yo fui, en Finzimex, se los muestro. La cantidad de personas que había ahí era abismal y era mucho antes de que pasara todo esto. Imagínense, ahora eso está muchísimo peor. He escuchado una persona que dijo que llevó, llevaba haciendo la cola para hacerse la tarjeta. Ice, la última, la que es para las tiendas, escuché que me dijo, o dijo, que había estado tres días en una cola para hacer esa tarjeta. Así que imagínense cómo está la cola para hacer eso. Pero bueno, la otra pregunta que me han hecho, que sí me han hecho bastante en ese videito, es dónde puedo solicitarla. Bueno, esta tarjeta yo la solicité en el banco Finzimex en Playa. Yo fui, pues bueno, había tremenda colita, como ya les dije, por eso les digo que vean el videito ese, pues que ahí les enseño el banco y toda la historia. Había una cola bastante grande, esperamos ahí bastante, bastante tiempo y luego ya entramos, ahí, bueno, ya te piden los datos y toda la historia, tus datos, de qué país es donde te van a mandar dinero, porque depende del país que te manden dinero, depende del sitio web que te dan para que a ti te envíen ese dinero, ¿ok? Te piden un montón de datos, bla, bla, bla. Datos, o sea, datos normales, los generales que te piden para todo, ¿no? Tu nombre, tu carnet, un número de teléfono, por si acaso llamarte, en que trabajas, esas cosas normales, ¿no? Después, en mi caso, dicen que ahora lo están haciendo más rápido, pero bueno, cuando yo lo hice, se demoró dos semanas. Me dijeron, ven tal día, ¿no? Con un papelito, obviamente, con esta poquito de esa historia. Pues bueno, yo fui ese tal día que me dijeron y perfecta, ya estaba mi tarjeta hecha y me preguntan de qué, o sea, de qué país te van a mandar el dinero, ¿no? Porque si es Estados Unidos, si es España, son diferentes sitios web, al menos fue lo que me dijeron a mí. En mi caso me lo iban a mandar de España y entonces me dijeron, bueno, estos son los tres sitios que se los voy a dejar por aquí, los que me dieron a mí. Estos son los tres sitios por donde tu familia de España te puede poner dinero en tu tarjeta ICE, ¿ok? Y así fue. Y, ah, otra cosa que me dijeron es que, o sea, esa primera vez que te pongan dinero en la tarjeta, se va a demorar 72 horas en llegar el dinero aquí. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿72 horas? O sea, que tienen que ponerme dinero el lunes para que me llegue el miércoles o el jueves. Bueno, conclusión, que eso fue lo que me dijeron y no fue tan así. Al otro día, creo que a las 24 horas ya tenía el dinero y eso fue simplemente esa primera vez. Ya después, pues ya el dinero a las 3, 4 horas ya había llegado. Así que por esa parte no se demora tanto. Tampoco es que llegue al segundo, pero bueno, estamos en Cuba. Vamos a, tampoco vamos a pedir mucho, ¿no? Entonces, la otra pregunta que tengo aquí dice cómo enviar, ajá, una que yo puse aquí es que cómo enviar dinero del exterior a esta tarjeta. Bueno, como ya les dije, aquí yo les puse los 3 sitios, las 3 páginas web donde desde España se puede mandar el dinero, ¿no? Ya se las dije. Después ahí tu familiar escoge la que más le convenga, ¿verdad? Yo les voy a poner por aquí unas capturas de pantalla que hizo mi hermana como cuando ella me, o sea, me pone el dinero a mí en la, o sea, en la tarjeta. Yo se las voy a poner por aquí para que ustedes vayan viendo. Ella escogió la página que ella quiso, que fue envío, creo que envío, ¿sí? Esa fue la página que ella escogió porque quiso. No es que sea la página mejor, ni peor, ni, no, no, no. Ella escogió eso porque fue la que más cómoda, dice ella que fue la que más cómoda, la que más le gustó, X. Ustedes pueden escoger la que quieran. Cabe destacar que estas páginas son las que me dieron a mí para España, ¿ok? Para España. Si eres de otro país, pues, ahí mismo cuando tú vayas a solicitar tu tarjeta te van a dar otro sitio web. Si eres de Estados Unidos, por ejemplo, yo fui con mi compadre que tiene familias en Estados Unidos y él también se hizo tu tarjeta y sus sitios web para enviarle dinero a su tarjeta no fueron los mismos que los míos. ¿Por qué? Porque a él le iban a mandar dinero de un país diferente a mí. Así que por eso no se preocupen porque cuando tú vas a solicitar la tarjeta ellos te dan toda la información, ellos te ayudan si tienes alguna duda. Te dicen, las páginas no te dan una, por cada país te dan hasta tres, te dan cuatro. Así que por eso no hay ningún tipo de problema. Otra pregunta que también me resultó interesante es que la metí aquí. ¿Qué países pueden enviar dinero a Cuba? Primeramente, la Unión Europea. Toda la Unión Europea. Italia, Francia. Toda esa gente puede mandar dinero a esta tarjeta. Y muchísimos países. Muchísimos Estados Unidos, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Grecia. Lo tengo todo aquí montado. Muchísimos países. En Noruega, Portugal, bueno, obviamente Suecia, Suiza. Países bajos. Muchos, muchos países. Espero que no se me quede nada. Como les dije, esta es la mía. Se las voy a enseñar un poquito más de cerca. ¿Ven? Es la de CUC. Así que bueno, nada, mi gente. Espero que les haya gustado este videíto. Como les dije, que les haya servido para algo. Si te resultó interesante, si aprendiste un poquito más sobre la tarjeta, te invito a que me dejes un comentario ahí abajo y yo te lo voy a agradecer. También si eres nuevo por aquí, no te vayas, por favor, no te vayas sin suscribirte ahí abajo en el botoncito. Y así eres parte de esta familia cubana nueva, ¿no? Está renovándose, ¿no? Así que bueno, mi gente. Eso es todo. Les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo videíto. Bye.